¡Colátenos! ¡Ja! Esta es tu canción Esta es tu canción con mucho cariño Para Rosela Feliz cumpleaños Cabezal Dueñas, aquí en Abrilín Somos seres que nos queremos Y nos amamos eternamente Como olvidar tu dulce mención Ajo la noche llena de estrellas Prometimos tanto cariño Somos felices Que te juro amor Nunca viviré lo que es el amor Entre ti y yo Que te juro amor Nunca viviré lo que es el amor Entre ti y yo La calidad No es casualidad No, no, no Son los bailes de la cumbia Sí o no Erika Somos seres que nos queremos Y nos amamos eternamente Como olvidar tu dulce mención Bajo la noche llena de estrellas Prometimos tanto cariño Somos felices Que te juro amor Por caminar en donde es el amor Entre ti y yo Que te juro amor Por caminar en donde es el amor Entre ti y yo Yo te juro amor Por caminar en donde es el amor Entre ti y yo Yo te juro amor Por caminar en donde es el amor Entre ti y yo Y yo le daña Su amor Turri Y punto Yanet Pastel Ahí está Somos dos seres que nos queremos Y nos amamos Esta canción con mucho cariño Para Rosela Vamos a seguir haciendo Más canciones Más temas Corta venas Ahí en el amplio Repertorio Baby tonero Un saludo muy cordial También para Azurza Producciones De parte de los baby de la cumbia Para Zata Buena Zata Tres de la tercera Para Zata Vamos a seguir Basta Desta